Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descansé Amor que quieras Seguir amando Tú Pescador de otros mares En la arena he dejado En la arena he dejado mi barca En la arena he dejado mi barca Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre Mi nombre Mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor Señor, mi Dios Al contemplar los cielos El formamento Las estrellas Mil A oír tu voz En los potentes Dueños Y ver brillar El sol en su ceñil Mi corazón En toda la canción ¿Cuán grande es? Cuán grande es él Cuán grande es él En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo el amor divino Que desde el cielo al Salvador vio Aquel Jesús que por salvarnos vino Y en una cruz sufrió por mi murión Mi corazón en toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande ser Nadie se compara a Ti Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él